El pueblo de su pueblo que nos vio nacer Linares de Nuevo León Linares de Nuevo León Linares de Nuevo León En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un fiel negro Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor raicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve Sí, señor Desde el Meritito, Popote Linares de Nuevo León Para ustedes, cadetes de Linares Y hasta ahí, guerrero, sí, señor Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Yo de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Y seguimos avanzando, señores A toda la cita de aquí de San Luis Para proseguir Bienvenidos Desde Monterráne Le damos el saludo La música que nació para quedarte No vente de Linares Tu vida no me importa Tú anhelas el placer Tú vendes tus caricias Eres mala mujer Tú vas por nuevas tendas Perdiste tu color Tú vas buscando amantes Y yo buscando amor Ya sola y sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Que tengan compasión Mujer que hay en el fango Perdiste el corazón Tu vida no me importa Tú anhelas el placer Tú vendes tus caricias Eres mala mujer Tú vas por nuevas tendas Perdiste tu color Tú vas buscando amantes Y yo buscando amor Ya sola y sin amigos Ya sola y sin amigos Cansada de sufrir Llorando tu desgracia Y tu negro por venir Quizás ya con el tiempo Que tengan compasión De ver que hay en el fango Perdiste el corazón Gracias, 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 gracias Gracias Muy buenas noches amigos Les traemos la música bonita Desde Monterrey, Nuevo León A toda la gente de aquí De San Luis Potosí Y vamos a verles temas A toda la raza que viene Desde la Unión Americana Muchachos, muchachos Bienvenidos A esta es su tierra bonita De San Luis Potosí Les traemos con mucho cariño Algo de lo que están por acá solicitando Con mucho cariño Para ustedes Con mucho gusto Se llama El Pistolero El asesino para ustedes Y enviamos un saludo Por ahí para la señora Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ven Sabrá la ingracia Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré A la justicia Buscándome a mí Más no me entrego Hasta ver la ocasión Que ver al otro Se me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años Que de sentencia me ven Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero venganme también Del que uso criminal Pero un cañón de la sierra Hay un racho en el oro Se declararon la guerra Los hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan Ellos murieron a tiro A la racita de la tercera De parte de Quique Saludos De lado norte Los Pérez De lado sur Los García Por culpa de las mujeres Que no hay otros Pretendían Poco a poco Se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres Las mujeres Muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos Anduviales Anduvo suelto el demonio Si ahí la milpa florece El campo está abandonado Y la hierba Y la hierba mala crece Ha muerto todo el ganado Y el río cero parece También ya se está secando Como malas mujeres quedan El odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres Muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos ojos Anduviales Anduvo suelto el demonio Claro que sí Recita bonita Que están esta noche bailando Saludos por ahí Para la quinceañera Claro que sí A los reinos de Ramaderos ¡Ay! ¡Ay! ¡A los amigos de González! ¡Saludos! ¡A hasta Linario! ¡A la raza de Rancho Nuevo! ¡Saludos! ¡A la raza de Mantequilla! ¡A la familia Monsiváis! ¡Saludos! Están quedando por ahí Bailando ¡A la chora! ¡Saludos amigos! ¡Saludos a la gente! ¡Visteadores! ¡Ay! ¡Besos! ¡Ven pa' el chaparro! ¡Saludos! ¡Ven pa' el chaparro! ¡Ven pa' el caparro! Saludos a los compadres contrabandistas En su tierra Saludos y señor Saludos a los compadres Saludos a los compadres Saludos a los compadres Para el polo y el pizza de derramaderos, saludos, claro que sí. Muchachas, muchachos, ¿quieren más de esas? Al ingeniero Álvarez, claro que sí, un saludo muy grande en esta noche. A los muchachos de los contrabandistas. Ahorita vamos a ver si está bien. Con el permiso, señores, su atención les pido a todos. Aquí les traigo el corrido del famoso cachal de oro. Es un amigo sincero y un hombre muy decidido. Algunos quieren matarlo, pero no se han decidido. Gilberto lleva por nombre y Rodríguez su apellido. Le dicen el cachal de oro que San Perito es nacido. Los policías de Houston la han querido desarmar. El cachal de oro les grita, primero me ha que matar. Decía Gilberto Rodríguez, no me van a desarmar. Para que a mí me desarmen, trabajo les va a costar. El cachal de oro gritaba con su pistola en la mano. Entre lector y los pelones, se me hace que yo les damos. Y seguimos con otro tema bonito para ustedes. Para todas las borraditas. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La quiero ver. La quiero ver. A mi borrada que se fue y me abandonó. Se fue y se fue. Se fue y se fue. Nunca volvió. Nunca volvió. La muy grata mi corazón se llevó. A la familia Buque. De la venada saludos. A la raza de Piotrío. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La quiero ver. La quiero ver. Aquí en mi brazo la quisiera yo tener. Para calmar. Este dolor. De mi borrada que se fue y me abandonó. Saludos a las borraditas. Chulas. Hay borraditas. Cuanto lo siento. A cien mil brazos tendrás que volver. Las esperanzas nunca las pierdo. De mi borrada que se fue y me abandonó. Por nosotras negros igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelo alegrías y sin sabor. Al mirarlos algún día. Me decían casi llorando. No te olvides ni la mía. De lo que hoy te estoy cantando. Y como dice. El viejo amor. Y el vecero. No te olvides ni la mía de amor. Un viejo amor. De nuestra alma sí se aleja. Pero nunca dice adiós de un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Que miraron con desprecio, brillamente el cinerón Al notar aquel desprecio, de ojos que por mí lloraron Pero que si con el tiempo, su recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja Pero nunca dice adiós de un viejo amor Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja Una palomita blanca De piquito colorado, ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayado Currucu, currucu, le cantaba el palomito Currucu, currucu, que volvieras un nidito Que un viejo amor, de nuestra alma así se aleja Unde aquí y para todo el mundo De aquí'm, casi aquí y para todo el mundo La acá palomita bruna Vuela por esa tragera, a ti te estaré esperando, aunque de dolor me muera Curruco, curruco, le cantaba el palomito, curruco, curruco, que volvieras un inicio En las cumbres del Guayabo, muy lejos del palomar Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Curruco, curruco, le cantaba el palomito, curruco, curruco, que volvieras un inicio A la gente que no pasa la música no tenga, este es el lindito confort Linares de Nuevo León se nos presentamos, calientes de Linares, hasta ahí, guerreros Mi vida te hubiera dado, haberlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo contito a ti Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos, eternamente gozos, entre caricias vivir Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender No puedo entender, si estuviste entre brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó Lo que te pasó, fue como un cerillazo que de pronto se apagó Ahí quedó para ustedes amigos, el tema del cerillazo A la gente que anda bailando Fíjense que por aquí nos están pidiendo un tema Anda a ver si les podemos dedicar un chotis o una redoba Ok, vamos a ver ¿Les gustan los corridos? Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bernequillo Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de bajón Válgame el santo niñito y agarrar una coser En la esquina del mercado, la Carolina y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba O sería su buena suerte Que a José no le tocaba Ay, quedaron los temas pegaditos amigos Los que querían el pato de palo Y los que querían los dos ¡Suéltanle mi niño! ¡A la raza de los bomberos! ¡La chaga! ¡Y el polo! ¡Los tres tristes! ¡Los tres tristes! ¡Así que forzaremos! ¡Los cuatro tristes! ¡Los dos tristes! ¡Los tres tristes! ¡Vamos en Schamaöff Start en Chica! ¡Vamos en Schamafte! ¡Vamos en Schamafe! ¡Los tres tristes! ¡Los tres tristes! ¡Vamos en Schamafe! Y hasta en Chicago, ¿verdad? ¡Cállalo! ¡Voy de ese bajo sexto! ¡Ojoy! ¡Ven a! ¡Azampatearle! ¡Tudo con los pecones! ¡Para Jesús Puente Salud! ¡Y hasta la Reina del Sur! ¡Ahí en Chicago, ¿verdad? ¡Y su DJ! ¡Góbilo! ¡Suelve! ¡A la Reina del Sur! ¡A todas las reinas de Ramadero! ¡Suelve! ¡A todos los testigos! ¡A todos los testigos! ¡A todos los testigos! ¡Suelve! ¡A todos los testigos! ¡A todas las reinas de Ramadero! ¡A! ¡Seguimos avanzando! ¡La música bonita para ustedes! Y un saludo muy especial Para Jesús Fuente Lara Claro que sí, desde la chora Toca San Luis Potosí Que se suene recio los perros Para el pollito Para las chicas del coro Los contrabandistas Los audios de la música Trae para Kiko Y una lata de Venaditos ¡Cólova! 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 ¡Qué, qué! ¡Cabeces de Linares! ¡Ciota ahí! ¡Guerrero! ¡Sáquenle fuego! Y hasta el popote Gracias, 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 gracias Tenemos por aquí algunos avisos Dice, si pueden mover algunos vehículos Que están estorbando, señoras y señores Y apriétanla De la mera cinturita ¡Vamos a los bolsines! ¡A los reyes! ¡A los clientes, señorita! ¡Ándale, pereza! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡A los citofarables, Anel Vargas! ¡Y el vaquero! ¡Saludos! ¡Vamos a Rafael! ¡Uno! ¡Vamos a Gerardo! ¡Buen Provejo! a todos los diferentes un saludo a los de la melada de San Rafael Lugo saluditos a ustedes muchachas que les gusta hablar en la redoba y vamos a enviarles un tema bonito a toda la gente que va llegando Pueblito de mis recuerdos donde perdí mi más grande amor por eso lo traigo dentro dentro, muy dentro del corazón por eso aunque yo esté lejos nunca me olvido de aquel amor aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón voy a pedirle al destino que él se encargue de aquel amor aquel amor que es tan grande así lo siente mi corazón quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción pero no puedo Dios mío ya tiene dueño su corazón a los primos de la tercera Cuando te cantes de buscar a otros amores Recordarás que desfríaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin mejor Mi triste sido y desolado corazón Yo no me canto de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de no existir Porque te pueden hacer morar de amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir El amor que nace en el alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canto de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de no existir Porque te empeñas en dar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace en el alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canto de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de no existir Porque te empeñas en dar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Salieron de madrugada Se oye al canto de los gallos Y van a ser dos por más Al ojo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del citario Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaba Y ven muy bien el que llegó Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Salud especial para Jesús Fuentes Salud Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le vale ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la prescindieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron ¡Canta los jugadores! ¡Saludos! Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los canales Abrieron todos el juego Así matan los cobardes Cuando los sacó el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Tomó toda su fortuna Al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, malas! Dicen, nomás las mujeres quedan Ahorita vamos a ver Si la podemos dedicar, muchachos Porque en esta ocasión Mi amigo ¡Ay! ¡Nieva en tela, pero bien lejos! ¡Chiquitito! Para los amigos de Contra la Misa ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo Si te la llevas contigo De verdad la mereces La mujer que yo más quiero Que sería, será tu esposa De verdad la... ¡Ay, malos! ¡Ay, malos! No me invites a ti ¡Ay, malos! ¡Ay, malos! ¡Ay, malos! Tu perder todo el sol, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Grindo porque sea un feliz, pero no regreses más Llévatela pero lejos, donde no la mire más Con esos perversos besos, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Grindo porque sea un feliz, pero no regreses más Fuerte el aplauso para ustedes mismos amigos y amigas que nos escuchan Lleva a asistir ese baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puede decir ni cabía Alianza a ese cobarde llamado tu barrentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo a mi listo de escuadra para poder defenderme Estreo por la madrugada, esperame si tu quieres A la gracia, no puede decir ni cabía Música Yo principio la función Música Sí señor, bueno, la venganza de María De los torinos famosos, de los torinos mexicanos A mi ingeniero Álvarez Saludo, sí señor Se rumuraba en el pueblo, todo el mundo lo decía Que cuando ato a dos soteros, que fue el padre de María No ve nadie en el potrero, pa' lograr lo que él quería Vamos a bailar María, le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Que sentí que a ti andarías, por eso vine a matarte Que el interior de su bolso, sacó el arma que traía Quedé destellada en los ojos, por la furia que sentía Y en medio del alboroto, cayó muerto en correntería Gracias, 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 gracias muchachos, señores y señores Créanos que lo mejor que queremos es que ustedes se sigan divirtiendo Tu vida no me importa Un personaje que nos acompaña en las familias Los que tengan por ahí en su casa A su madrecita, denle un abrazo Si ya no está con ustedes, reciba Y desde aquí, de sus amigos los cadetes Una oración bonita Con cariño les enviamos esto que se llama Dos coronas Dos coronas San padre Hay tan tiempo ya de acá Donde me pasó las horas Llorando sin descansar Dos coronas San padre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año de haber las madres Es muy triste para mí Cada año de haber las madres Es más de amor por ti Madrecita, si no es posible Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Cada año de haber las madres Es muy triste para mí Cada año de haber las madres Crece más mi amor por ti Madrecita, si me escuchas El otro año de haber las madres Con mucho valido y respeto Con mucho valido y respeto Calentes de Linares Les ofrecemos este bonito tema A que te dejó A que te dejó estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita, si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Ahí nomás muchachos A la gente que anda bailando Ya nos cansamos de llorar Ya nos cansamos de escuchar Y nos cansamos de llorar Y nos cansamos de llorar Alrededor de una rama Anda cantando y llorando Por la paloma malvada Trae un dolor en el pecho Como una nana clavada Luego se para el sonido Que empieza triste a cantar Entre suspiros y suspiros Solo mira el palomar Donde te encuentras Toda que no te puedo olvidar Saludos al sonido pionero Como quieres que te quiera Si mentiste Nunca puede haber amor Por donde hay un baño He pasado por tu amor Un tiempo triste Lamentándome pasado algunos años Fui feliz en pensar que me querías Y he vivido recordando ese momento Que si grata a la mujer Cuando la tienes Te lo juro por mi madre Que no miento Suerte ingrata para que eres traicionera Suerte ingrata para que eres traicionera ¿Por qué pago? Porque pago si no debo de un delito La mujer que no debo de un delito La mujer que yo más quise Me he engañado Eternamente Señoras y señores Señoras y señores No nos quedan más que el exterior No nos queremos ir Ahorita Ahorita la compañía Se va a acercar Ahora si regresamos Por lo pronto Se quedan hermanos De los contrabarristas Nosotros Al parecer Al parecer ya nos vamos Pero parece que nos vamos a quedar Todo el rato con ustedes Así es que No nos despedimos Sigan divirtiéndose Divirtiéndose Gracias 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 Gracias